Después de que este último lunes los familiares de Fidel Quispe protestaran exigiendo a la fiscal que se esclarezca su muerte, ayer uno de sus hermanos fue detenido por el presunto delito de usurpación, cuando se encontraba construyendo un rústico cuarto dentro del terreno de aproximadamente mil metros cuadrados, que según este documento le pertenece a Santosa Cerrón, madre de la víctima y hermanos. La familia tendría sospechas de que Susan Mikey Álvarez, quien dice ser la esposa, tendría algo que ver en la muerte de Fidel porque habría tenido la intención de apropiarse de este terreno. ¿Están haciendo la familia? Muy buenas tardes señorita, mucho gusto. El día de ayer se ha suscitado un incidente en esta propiedad, se ha denunciado a uno de los señores por invadir esta propiedad, ¿no? ¿Usted es la dueña? Yo soy la esposa. ¿Esposa? Sí, mi esposa ha fallecido hace tres meses, señorita. ¿Y ya en qué circunstancias ha fallecido? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias ha fallecido su esposa? Yo ya he dado mis declaraciones, señorita. Ya he dado mis declaraciones a los policías. Si usted tal vez quisiera saber algo, pudiera ir a la fiscalía, señorita. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Pero usted tiene título de propiedad de este lugar? Muchas gracias, señorita. Nos comentaba hace unos días que usted es la esposa. Sí, señorita. Yo sí soy la esposa porque yo he estado viviendo un alto día en Lima. He estado viviendo y encima de mí estaba viviendo, estaba viviendo seguro, ¿no? Recién yo me llevo a enterar que ella es la amante, ¿no? Yo en realidad no sabía, señorita, que ella era la amante. A pesar de que la víctima ya tenía un hogar con Isabel Margot Castillo Chaupis y sus dos hijos que deja en la orfandad. Tiene intenciones de por eso de repente ha hecho desaparecer a mi pareja, ¿no? Porque con el motivo de quedarse con el terreno, con la plata, por eso es que ella, ahora ayer también ingresó con una intención de quedarse el terreno. Por eso tanto llora, cínicamente llora, porque ella de repente se quiere quedar con el terreno, ¿no? Si quiere quedar con el terreno, entonces por eso llora cínicamente. Delante del fiscal, de los policías llora, ¿no? Pero yo no soy cínica como ella para estar llorando. Sin embargo, ayer terceras personas llegaron a la propiedad en compañía de efectivos policiales e intervinieron a Ángel Luis Quispe Cerrón por usurpación. En el momento de que lo detienen, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué lo detienen? Me dicen que yo soy por usurpación y eso es totalmente mentira, porque mi mamá tiene terrenos y consta de todos estos documentos, ya está acreditado, se ha dado a conocimiento para ver quién es el propietario. Y le están dando la razón a mi mamá, que ella es propietaria. Yo fui llamar con la policía. ¿A usted o a quién? No, no, a mi cuñón. Mi cuñón me estaba ayudando y vino la señora pagando policía, no sé cómo fue, ¿no? Y tampoco no han entrado por la puerta, se han entrado por acá por un lavadero saltando en una pared. Parece que fuese nosotros que somos delincuentes o tenemos una cosa muy rara, ¿no? Nos chupó de sorpresa y ponían esposa a uno en la otra. No es justo, señorita. Asimismo, hoy se realizó la constatación de la propiedad con una hora de retraso en presencia de Ángel Luis Quispe Cerrón, quien fue detenido, y Susan Maiky Álvarez, la presunta esposa de Fidel, que en todo momento se mostró muy nerviosa. Según los familiares, Susan Maiky estaría intentando apropiarse de este inmueble aduciendo que es la esposa, pero los vecinos de la familia Quispe Cerrón dan fe de que es mentira y los propietarios son ellos. Sin embargo, esta joven, quien pide que no se le grave, refiere lo siguiente. Ustedes simplemente están queriendo por el terreno y esa señora es la esposa del fallecido. ¿Quién es? Estas mujeres, estas mujeres están haciendo todo por el terreno, todo por el terreno. Y esta mujer de allá, yo estoy embarazada, me ha agredido ayer. Entonces, ahora también habrá visto, me estaban visitando, me estaban queriendo, yo estaba solita. Entonces, todas esas mujeres lo están haciendo más que nada, lo están haciendo más que nada por el terreno. Así mismo, en estas imágenes podemos observar que familiares de Susan amenazan a una de las testigos de lo ocurrido de ayer. A ver, yo voy a ingresar a su casa, voy a adentrar por acá, cuando, 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 cuando. Oye, míralo, ven, míralo. ¡Ya te estoy grabando que me vas a quitar todo, ya señor! Ay señora, por favor, usted no tiene ese mismo. A ver, voy a adentrar a su casa a hacer lo que quiero. Es increíble que a sus 84 años, la anciana Santosa Serrón, viuda de Quispe, tenga que soportar la pérdida de uno de sus nueve hijos y ahora quieran quitarle este terreno que fue heredado por su esposo al fallecer. Esperemos que la justicia, a pesar de estar tan desprestigiada en nuestro país, actúe de buena fe en busca de la verdad en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!